Estoy rico ahora sí, este beat. A los veces no no está igual que yo, mamá, bicho. Tiro pa' atrás como Tony Montana, mi nombre pesa como mi cubana. Los guacamayos y los peines de banana, viviendo hoy porque no sé mañana. Si se me viro una puta o se me viro un pana, en la calle aprendí que el mono baila por la lana. Papi, yo no estoy solo, las calles del bajo mundo las controlo. Yo soy leal, a los míos no los traiciono, el que se lamba con el acá lo descabrono. Dale cabrones, vamos a matarnos que estoy solo. Yo estoy ready pa' guerrear contra todos, cada vez que me le engancho me empichono. A los panas míos les gusta dar plomo, dale cabrones, vamos a matarnos. El más cabrón del elenco, te casamos y saco a pasear los flamencos. El traco patea y las balas te azotan la cara y el cuerpo como los manchencos de todas posiciones. Tengo panas adictos al sonido de los chicos, los peines tambores. Y te guindamos un puente por chota escrito en cartelones, el peine uno y medio. La sangre en la calle, el único remedio. Mando un puletazo y van a tocar piso, tú y tú el que se mete en el medio. Mira dime yayo, enganchale el peine más largo a todos los guacamayos. Que hoy toda esta gente se cae cuando el palo haga el flash y el sonido del rayo. Yo tumba la movie de Julito Maraña, que no me convence tu bonita hazaña. Saco el celular y te van a picar las arañas. El más tranquilo se daña, por eso no me convenzo. Traeme una seda y prende los inciensos. Brindemos por la oscuridad y por el nuevo comienzo. Estoy bendecido. De tanto hielo en el cuello me he puesto tan frío. Diamante y par de lingotes que tengo invertido. Papi yo no estoy solo, las calles del bajo mundo las controlo. Yo soy leal a los míos no los...